Necesitaba, me encuentro seguido, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino, queremos seguir, si no puedo vivir, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que Dios, me envíe a tu suerte, dame la fuerza para mí, un día a la vez, ayer ya pasó, mi Cristo, como ayer, mañana quizás no vendrá, yo veo, ayúdame a ver, yo quiero vivir, un día a la vez. Te necesito, te necesito, te necesito, en mi vida, clama a mí, dice su palabra, yo no voy a responder, porque es un Dios que es una iglesia, aleluya. Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy es campeón Que es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha verdad Señor por mi bien Que a quien prohibí Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez A quien ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana quizás No vendrás Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero convivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero convivir Un día a la vez 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 Que a quien ya Üba Mi espérame hoy 걸 adhesive Un día Un día a la vez